¿Qué es la presidencia de la APF? Sin tener a nadie por encima nuestro. Nadie va a salir privilegiado ni nadie va a salir perjudicado. El trato igualitario que usted me habla, señor presidente, van a tener todos los clubes lo que están y lo que no están. La verdad que hay un grupo de gente que está queriendo agarrar el club. Creo que lo hicieron de una forma no adecuada, no adaptada a los medios modernos, ya que existe normalmente la forma legal de entrar a un club esperando una asamblea y que de esa manera sean votados. Y forzaron a una asamblea no legal a tratar de sacarle a la gente que está hoy. Y bueno, la verdad que tenemos que cuidar las formas en los clubes para que ir creciendo día a día en lo que significa este detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!